¡SUSCRÍBETE! ¡Hola! ¡Tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Tennis World Tour de PC y sí, este aquí en PC también es una mierda también es verdad que me lo he descargado obviamente no lo voy a comprar para probarlo y bueno, he estado viendo aquí las opciones lo único que he visto, he tenido que reiniciar un poquillo para ver el tema del sonido que creo que más o menos va a estar bien y como veis no tiene resolución 4K, o sea, es que la del me parece ya increíble que en un juego de PC no haya esa resolución cuando prácticamente todos los juegos lo tienen incluso Indies, o sea, no lo entiendo la verdad, no lo entiendo en cuanto a calidad gráfica, Ultra pero no te explica aquí si puedes activar o desactivar las sombras o que representa el Ultra la verdad es que me parece esto ya así de entrada bastante lamentable, pero bueno vamos a continuar no pasa nada, gente no pasa nada lo de repetir partido retirarse, salir del partido estadísticas y demás como que no nos dan opciones estoy hablando también de que obviamente como al ser un juego que me lo he descargado de prueba pues obviamente es como salió al principio así que las típicas últimas actualizaciones y demás como el multijugador lo veis próximamente pues no está ¿por qué? pues porque no se ha actualizado así es como estaba al principio vamos a ver tenemos también bueno, típico ¿no? exhibición vamos a irnos a exhibición vamos a ver qué tal y mira que quería yo jugar a este juego en 4K gente porque a ver el AO tenis lo he jugado en 4K y a ver se ve bastante guay ¿no? pero o sea el 4K ayuda la verdad el 4K por lo general ayuda tenemos jugador 1 y jugador 2 pero seguimos sin tener dobles ya sabéis ¿para qué jugar en un juego de tenis a dobles? ¿no? es absurdo pero bueno por aquí ¿qué tenemos? tenemos tenistas que ya conocemos aquí venía con dos camisetas y aquí con ninguna con ninguna con ninguna bueno lo que traía de de serie ¿no? vamos a jugar con Tim por ejemplo y en cuanto a tenistas se supone que esta es la versión que trae también Agassi por ejemplo pero no se le ve en fin vamos con un Dominic Team contra por ejemplo Abrinca si ¿por qué no? estaría guay vamos a jugar en vamos a jugar en leyenda que cojones vamos a ver que tal está vale hay unas rilandizaciones tengo un PC de la ver no sé estoy jugando últimamente al metro Exodus en máxima en 4K y a lo máximo todo y me van unos 30 FPS este juego me da tirones cuando el metro Exodus prácticamente no me da y si me da es por bajada de FPS pero no tirones por mala optimización ni cosas así en fin vamos a jugar por ejemplo aquí en epa tío ¿qué haces? por ejemplo en México ¿por qué no? vamos a jugar esto ya está tal cual y ahí está gente ahí está podemos ver los siguientes consejos estupendo fijaos que pone dejada RB pero realmente la dejada es RB más X ¿no? se supone así que no tiene mucho sentido que te ponga dejada pero bueno eso es algo que creo que continúa en fin ahí vemos los detallitos que la verdad no son para nada importante el público y tal y bueno las animaciones de espera y todo el rollo Dominic estás pisando la línea amigo no pises la línea por favor espero como digo que se escuche bien vale ahí tenemos lo de las cartas ok vamos a colocarnos aquí por ejemplo vamos a fallar queriendo ahí está uy he fallado no pasa nada ah espérate que tengo que volverme a la esquina derecha para sacar como yo quiero porque mi saque es súper abierto doble falta muy bien un saque normal y es doble falta bueno no pasa nada lo habré hecho mal vaya lagazo gente o sea vale vale vaya lagazo vaya lagazo no era cosa de la consola no era cosa de la consola eso me alegra saberlo vamos a intentar esta vez correr madre mía habéis visto notáis notáis los tirones notáis los tirones porque es flipante tengo que decir que ha boleado bien eso también es verdad ahí ha ha boleado bien y eso guay azteca cap muy bien vamos a intentar ojo 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 pero esto que es y esto chaval entre las piernas mola entre las piernas pero bueno no se lo he visto yo nunca aquí a team pero bueno está bien está bien o sea esas cositas pues no sé molan como veis team pues no no tiene la actualización de su saque por lo cual pues eso eso sí parece que la bolea va mejor en este o sea va mejor en esta no sé parece que la bolea va mucho mejor ahora que que con las actualizaciones gente es flipante eso uff venga va en serio tío y la pelota habéis visto lo que ha hecho la pelota gente no sé muy bien lo que ha hecho la pelota pero ok en serio la bolea va muchísimo mejor o sea pero va muchísimo mejor como puede ser que es que ya ya tengo título gente ya tengo título pruebo el juego en pc lol que buena chavales vaya restaco otra vez igual bueno ya veré lo que hago yo en el título pero en fin eso sí da igual que yo haga un cortado o un liftado que el muñeco siempre va a hacer lo que le dé la gana pero bueno no pasa nada vale ahora sí lo ha hecho vale y vale no llega muy bien pues de nuevo hemos mantenido a ver si terminamos con el saque ahí está no me lo creo en serio hay que hacerlo mucho mejor parece que que el juego sin actualizar lol que bien le sale sin actualizar parece que en algunas cosas va mejor parece vámonos vaya ángulo que le he dado ahí sí señor madre mía por cierto decir que este vídeo está sin editar y sin nada o sea el típico vídeo mío de gameplay del ordenador o sea lo intenta engañar ahí y fuera ok no me gusta que señale donde va a botar la pelota pero bueno igual se puede quitar o igual no es que me ha dado la pista de que iba afuera pero en fin eso ya es secundario como veis la raqueta uy como veis la raqueta en este juego o sea está en 1080 y como veis es una puta mierda o sea las sombras son lamentables en este juego y eso que está en ultra o sea está en ultra y es lamentable las sombras fijaos fijaos la pala tío lo dicho lamentable vale gracias y ya esa no la pilla vamos a intentar hacer alguna dejada ¿vale? a ver que tal me quiero bueno reposicionarme igual va mal vale vale eso no es una dejada eso tampoco es una dejada tío estoy dándole a dejada y me hace otro golpe tío eso no me mola pero bueno da igual ya saldrá cuando quiera el juego saldrá ahora es que ha hecho un cortado tío que no y ahora ha hecho un golpe plano amigo ¿a dónde vas? va a brincar cubre el centro un poquito ya sabe el tema de los pasillos y tal me ha dejado todo el pasillo abierto míralo en vez de subir hacia la derecha nuestra derecha ha subido o sea no sé se ha sido un poquito absurdo recordad que estamos en máxima ojo eh poco se habla de que estamos en máxima dificultad ¿vale? o sea poco poco se habla no la dejada no la dejada no sale gente la dejada no sale no sale ¿por qué? ah pues no lo sé no estaría no estaría en el juego todavía corre 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 no no me lo creo Dominic no me lo creo no me lo creo bueno no pasa nada vamos a intentar subir o no él sí que parece que va a subir o no es que es que de verdad que funciona mucho mejor la volea en este juego o sea en PC funciona muchísimo mejor la volea de verdad os lo prometo estoy jugando con mando o sea que que no es que esté jugando con teclado el ratón que tú digas no es que los controles son diferentes no es que son los mismos tú y ahora una dejada me la ha hecho es que eso no es una dejada eso es un cortado y encima no le ha dado eso es un cortado tío aquí he querido hacer una dejada pero no lo ha hecho bueno ha hecho como una especie de cortado semicortado y semidejada pero que dejada no es ni de coña ha hecho más cortado que otra cosa no sé muy muy raro muy raro además va brinca llegaba ¿no? o sea en fin por cierto estoy probando el juego por primera vez en PC y madre mía ¿no? o sea no es ni medio normal que gane de esta forma a la máquina en máxima dificultad o sea yo se lo digo insistimos vamos a insistir en un lado no 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 subas y eso crack corre 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 va brinca a ver que hace una semidejada bien ha llegado más o menos es que no es una dejada y ahí te pillé número golpe 27 ¿me darán algún logro por pesado? igual no en fin también parece que en PC salió la versión un poquito mejor de lo que salió en consola esto me ha pasado en consola gente esa transición extraña me ha pasado en consola decir que subimos ay que lástima tío que lástima iba a subir ahí a tope pero bueno no sé parece que es más jugable en PC de todas formas y eso que está no sé por qué no me corría le estaba dando al L1 y no me corría pero bueno eso también me pasa en consola con las actualizaciones que hay veces que corre a por la bola uy y hay veces que no venga tío que me acaba de remontar este juego vale falta estupendo además es el último juego gente vale doble falta gracias máquina gracias vale o sea en máxima dificultad y con ventaja hace doble falta que los tenistas profesionales también hacen eso ejemplo Dominic Team sí claro que sí pero uy qué mal pero tío en un juego o sea en máxima dificultad estamos hablando de no sé joder colega va va mal va mal o sea va mal he llegado pero es que no es que reacciona súper tarde pero bueno venga va 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 tenemos que ganar este juego eh hola hola que ha sacado además el saque fíjate o sea he fabricado o sea no saca 167 ni de coña ahí sí me lo he comido lo ves ahí sí me lo he comido me cago en todo 180 bueno el segundo saque es verdad que ¿hacia dónde vas? cuida eh que quería que no le daba tío no sé por qué hay un poquito más corta joder colega y eso chaval vaya pero es que no me corre ah que ha llegado tócate los huevos y eso ya no pero es que no me corre a lo mejor a ver a lo mejor es fallo mío y no le estoy o sea es L1 o es R1 porque es que yo antes le di a R1 y no iba a correr pero luego le di a L1 y sí ah espérate que por aquí no se pueden ver los controles no no se pueden ver los controles porque esto es la leche bueno da igual no pasa nada pues muy bien eso ya me lo ha hecho varias veces yo no le saco ya más al maldito revés en ese cruzado vale está guay alguna cosilla que veo ostras otra vez al revés tío no con R1 no corre o sea y con L1 tampoco pues que me dirás a lo mejor es con L2 o a lo mejor es con ninguno re venga va sacamos asegurando no con L2 tampoco es ahí estamos golpeando bien bien y bien hemos golpeado bien a ver el juego este es bueno a ver tratando el juego en sí o sea a mí me presentan este juego sin saber yo nada y tal y que diría bueno pues que los a ver que podría estar bien el problema es que la jugabilidad pues va rankeando mucho o sea se va trabando demasiado en muchos aspectos luego tampoco que ayude mucho el tema este de la resolución y tal es cierto que puedes pillar ahí buenos ángulos y esa ya no llega le da suavito vale voy a pasar de ver esto y vamos con ese igual y perfecto hemos sacado 196 y vamos a intentar ahora sacar a la T y subimos y ya no llega muy bien pues victoria aquí está el juego decisivo para lo que haces para empatar o ganar del tirón venga vamos a ello diría también que las cartas pues no sé todavía para qué son ni cómo se activan ni nada eso es algo que diría que por cierto se pueden ver así y ya está ok vámonos lo más seguro lo más seguro es que luego me ponga a ver un poquito mira ahí no me ha fallado gracias creía que me lo fallaba vale ok no se me ha ido mucho se me ha ido mucho he sabido en cuanto le he dado ya he sabido que se me iba cuando he soltado ahí está ahí lo he hecho mal vámonos tenía que haber boleado al otro o sea que se a ver se la he puesto al que tampoco es que haya sido eso no 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 bueno sí pero por muy poquito por muy poquito vámonos vale pues dius de nuevo por ahí te pillé sí señor he visto el movimiento y he dicho ay amigo bola de sed uh uh no se ni como le ha dado la verdad porque a ver yo al botón le he dado y me ha respondido lo cual es curioso porque no me lo esperaba para nada que me respondiera en esa situación joder tío que lástima cojones vámonos otra vez dius a tope vamos allá vamos allá esta es la buena ya en serio no lo parecía que como se queda marcado pues muchas veces parece que no en la play todavía es más falso porque ahí sí que parece que ha hecho la bola una cosita rara es cierto que le había dado no sé es que hace una cosa un poco rara algunas veces la pelota eh ah tío que putada vale creo que le estoy dando plano y creo que la máquina sola pues le da le da liftado de ahí el efecto porque a ver los efectos lo recoge bien del liftado al igual que la otenis eso lo recoge muy bien o bastante bien cuando le da la gana claro pero a ver que ha sido habéis visto que ha sido línea no gente pues eso me ha pasado en consola muchísimas veces menos mal porque le está dando a la izquierda y digo ostras chaval que como esto vaya mal me la cuela vale estupendo pues nada lo ha arreglado venga que no nos pille esta concentración vámonos estupendo dios de nuevo a ver si no nos hace un ace que van dos ace ya ojo busca un poquito más el ángulo pero igual gracias es que no me corre perfecto muy bien vale estupendo que mamón chaval ha sacado usted la de abierto toma campeón ah no campeón tú no campeón yo que he ganado si señor en máxima dificultad y sin apenas complicación y por primera vez en pc vámonos a tope ah vale que no se dan aquí la mano ni nada ok ah no espérate que todavía queda ay que había diferencia de dos o que ah que espérate que son tres set tócate los huevos que son tres set pues lo va a jugar su padre porque yo no en fin lo dicho fijaos en las sombras que está en máxima calidad y me parece eso vale carga bastante lamentable la verdad pero bueno opciones gráficas highland bay o sea ultra 1080 y 1200 o sea no lo pongo a 1200 porque es otra pantalla otro tipo de pantalla o sea o sea me parece bastante lamentable en fin espero que os haya no sé gustado entretenido al menos decir que bueno a ver que el juego este en pc está mal no sé si con las actualizaciones habrá mejorado algo o habrá empeorado porque también tengo que decir que para mí la subida a volea pues va como mejor funciona mejor al menos mejor que en play 4 y eso que está actualizado allí ¿no? por otra parte hay algunas cosas como el tema de correr que no corre pero eso también pasa en play 4 con todas las actualizaciones y demás que lo mismo con el tema de los 6 y todo el rollo o sea hay muchas cosas que ya estaban desde el principio que todavía no han solucionado porque no son capaces de solucionar en fin que nada que quería probar este juego pero obviamente no me lo quería comprar en pc porque este juego no lo recomiendo a nadie si el juego estuviera barato y fuera un juego que no hubiese mentido pues entonces vale pero como ya sabéis los creadores del juego vendieron copias con el 20% o el 30% del juego no el 100% el 30% de desarrollo a otras tiendas y encima les hicieron unas cláusulas que eran asquerosas que eran que luego no podían esas tiendas devolver el producto si era defectuoso si era malo lo que sea cosa que era por lo que vendieron un montonazo de copias por la cara y malamente por otra parte encima el usuario ha sido más que engañado porque bueno se ha dicho que iba a estar muy bien que de los creadores del tospin que no se que el sucesor pim pam pum y al final que nos hemos encontrado con una patata que no tiene ni dobles que la jugabilidad es malísima que si que es verdad que tiene algunas cositas que están bien y que cuando funcionan la verdad que mola pero claro cuando funciona cuando no funciona te joroba así que nada esa es ese es mi resumen de este juego lo recomiendo aunque salga por un euro no lo recomiendo porque es ayudar a la empresa que nos ha mentido y eso no si fuera CD Projekt una empresa limpia vale o al menos que lo está haciendo bien o con el de Witcher 3 lo ha hecho muy bien pues mira ahí te digo vale quieres comprar el juego por un euro cómpralo lo quieres comprar por 200 euros cómpralo porque se lo merecen se lo ha currado pero en cambio esta empresa ha sido como otros juegos asquerosos que han mentido han mentido han mentido y se nos han reído en nuestra cara y eso no se debe apoyar muy bien dicho esto salimos del partido lo dicho finalizo aquí no hay mucho más que añadir y nada valorad vosotros intentaré traer más cositas de tenis saber que estos días estoy subiendo otro tipo de vídeos porque bueno estoy en mudanza de obras y todo el rollo y bueno en el mes de junio es una locura ya queda menos pero supongo que también nos tocará un poquito de julio de principios de julio porque yo creo que de aquí a 15 días no se termina lo que se está haciendo y bueno simplemente decir que eso lo siento por no poder subir vídeos más interesantes como por ejemplo comparaciones que quiero hacer pero eso sí cuando puedo pues estoy ahí apuntando cositas en textos y bueno pues al menos estoy aprovechando dentro de lo que cabe bastante tiempo para luego subir vídeos más interesantes tengo una buena cantidad de temas que quiero tocar del tenis así que si te gusta el tenis suscríbete y por supuesto si te gusta Code of War que no me olvido en la vida ya sabéis que eso me representa muchísimo Kratos me representa pues decir que nada que también lo vais a tener que también estoy escribiendo bastante guiones y tal para el futuro y el futuro es dentro de menos de un mes seguramente así que ojo al dato con el canal porque esto va a petar así que si no hay mala suerte porque me cago en todo luego empiezo a hacer una gran serie o lo que sea y venga se mejoró el ordenador o venga pasa cualquier cosa en la familia o venga no sé qué en fin mi suerte no es que sea muy buena pero espero que que esta vez no sé no digo que tenga buena suerte digo que no tenga mala suerte al menos pero bueno lo dicho muchísimas gracias por el apoyo me callo ya y hasta más ver adiós y hasta más y hasta más y hasta más